¡Bienvenidos a un nuevo programa de Escuadrón Gamer! No hemos superado el E3 y tenemos las segundas conferencias que se dieron en esta temporada. En este año del E3, esta vez vamos a hablar de las conferencias de Ubisoft, de Sony y de Nintendo. Son las últimas tres que quedan, que mostraron un montón de cosas y logran en este programa. Esto es Escuadrón Gamer. ¡Comenzamos! Y bueno, una de las conferencias de este programa va a ser Ubisoft. Y Ubisoft, o Boogisoft, como muchos lo conocen, nos presentó juegos muy interesantes realmente. Yo soy un fanático de esta desarrolladora. Yo no. O sea, Carlos no lo es tanto, pero me pareció muy interesante. Pero tú, cuando la conferencia, solo hay una cosa que les voy a reclamar. Quitaron a la chica que le daba esa sensación de carisma. Año con año, estuvo cinco años antes. Y este año no estuvo, porque ahora sí pusieron al líder de Ubisoft, la cara de Ubisoft al frente. Que a lo mejor los entiendo, porque tienes que poner al líder de la compañía a hablar, ¿no? No contratar a alguien. Pero sí lo extrañé. O sea, lo hubieran puesto por lo menos ahí de segundas. Quizás quisieran dejarla descansar un ratito para ver si la extrañamos. Yo digo que sí. Que al principio salió Miyamoto, ¿no? Presentaron este nuevo juego de Mario Rabbids. Estuvo súper cool. Realmente, la conferencia estuvo bien. Digo, si comparamos con otras, estuvo bastante bien. Y con novedades y con todo. Sí, la verdad, yo voy a esperar los juegos como Assassin's Creed y el de Rabbids que está en conjunto con Switch. Así es que, vamos y comenzamos. Y bueno, lo primero con lo que abrieron la conferencia de Ubisoft fue este nuevo juego crossover de Mario Rabbids. Mario plus Rabbids Kingdom Battle, que fue épico que entró a Miyamoto. O sea, cuando entró a Miyamoto, dije, ok, ya. Ya, nos compararon a todos los fans de Nintendo. Y el juego está bastante bueno. Digo, es una dinámica distinta. Habían dicho que iba a ser un RPG. No es tanto un RPG. Es más un concepto de Battle, pero en rieles. Sí. Entonces, está interesante. Entra a Miyamoto y entra con el arma que va a utilizar. Las armas réplica real. Le trae el arma réplica que utilizarían los Rabbids. Y nos enseñan este gameplay que sí, como lo dice Carlos, no es un RPG. Es más un Battle Mod. Y está interesante. Digo, a mí se me hace todavía complicada la jugabilidad. No se me hace tan fácil porque recordemos que el Switch va más que nada dirigido a niños. Aunque los Rabbids no son tan infantiles. Bueno, si es para niños, me imagino que a lo mejor debe ser sencillo ya que te acostumbras. Al principio sí va a tener una línea de aprendizaje a lo mejor complicada. Pero ya de entrada en el juego ya te vas a acostumbrar a moverte en los distintos lugares. Porque puedes mover una flechita y asignar el lugar donde se va a mover el personaje para poder atacar al adversario. Y puedes realizar combos también con tus diferentes compañeros. Lo interesante o lo bonito de este juego es ver a los Rabbids vestidos de los personajes clásicos del Nintendo. El que diseñó el arte del juego, eso de poner un Rabbid vestido de Peach. De la princesa. Está épico. De Luigi. Y le necesitó más selfies. Ajá. O sea, realmente está épico. Los de Ubisoft ahora sí le atinaron al concepto. No por nada Nintendo lo está apoyando. Nintendo es muy especial para trabajar con la gente. Sí. Entonces, si no tiene la calidad que ellos quieren, ¿sabes qué? No. Ha de haber pasado por muchas manos porque lo que vemos en el mundo es el mundo de Mario. Solamente que llegan los Rabbids, invaden y empieza a cambiar todo. No, porque los villanos, hay un villano que es un Rabbid como Kong, ¿no? Entonces, como Donkey Kong, entonces lo tienes que atacar. Entonces, está muy cool. Realmente el juego está muy cool. Sale ya, ya merito, en agosto. Falta no mucho tiempo. Y bueno, estaremos hablando más de esto aquí en el programa. Vamos a ver este adelanto de los Rabbids. Y bueno, este juego a mí me fascina. Si no, el primer título que sacaron de South Park. Y con este, yo estoy realmente emocionado. Yo ya lo quiero jugar. Porque como buen fanático de todas las temporadas, puedes encontrar muchos detalles. Y es un RPG tan increíble. ¿Y de qué estás hablando? De South Park, de Star Wars y en peligro. De Star Wars y en peligro. Que es la secuela de Stick of Truth que salió hace relativamente no mucho tiempo. Ahora, esa es la nueva versión. Está de maravilla. Primero, porque va a tener doblaje oficial latino. Ya, o sea, con eso ya. Si no funcionó la anterior, con esto si no funciona, no sé cómo va a funcionar. Otra cosa es la que debo ver es, ok, el juego se ve de lujo y todo, pero se me hace muy subido de tono para el público. Es que South Park, o sea, recordemos que South Park es para adultos completamente. No puedes comprarle este juego a un niño porque es subido de tono. El problema es que a los niños les llama la atención porque son cartón. Sí, pero ahí es donde los papás tienen que estar muy al pendiente de las cosas que van a jugar sus hijos. Ubisoft ya dijo que sí le va a poner un poco de, ¿cómo se llama? Le van a bajar un poquito de nivel. Digo, porque no querían, querían darle toda la... Pero es un divertido de South Park. Si a South Park le quitas toda esa incoherencia que tiene... Pues ya no es South Park. Ya no es South Park. Entonces, si no han podido jugar el primero de Stick of Truth... Va a venir gratis si compras este, ¿eh? Entonces, si no lo tienen, igual pueden comprar este en preventa. O si pueden conseguirlo antes, cómprenlo y juéguenlo porque si eres fanático de la saga, vas a enterarte de muchas cosas que suceden en este juego. Y otro de los títulos que se anunciaron fue para celular. Fue para celular, se llama South Park Phone Destroyer, que es la versión para iOS y para Android de South Park con un concepto donde tienes que mover demasiado el celular, por eso se llama Phone Destroyer. Sí. Entonces, no sé cómo va a funcionar esto, más con los que son más chicos. Entonces, no sé si van a acabar con su teléfono. Se ve muy cool, se ve con el mismo estilo gráfico del otro juego, pero con un toque de cartas. No, juegas con estilos de cartas. Entonces, estaremos viendo un poco más de esto en el futuro. Y lo jugaremos todavía. Lo estaremos jugando y vamos a ver un pequeño traje. Los Anuats are technically Native Americans. Este nuevo kid puts me to shame. ¡Tip man! 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 Skull of Bones es otro de los juegos que nos presentó Ubisoft. En lo personal, siento que dijeron, ya tenemos todo lo que se creó con el Black Flag de Assassin's Creed. Vamos a utilizar, a reutilizar todo esto y creemosle un solo juego de piratas en donde vas a atacar con barjitos a barquitos. Lo que pasa es que realmente sabotearon demasiado la saga Assassin's Creed poniéndole esto, que muchos fans se quejaron. Entonces, ¿sabes qué? Dijeron, bueno, vamos a crear mejor un título independiente y utilizar todo esto en otro título. Aunque yo creo más bien que alguien de alto mando en Ubisoft es muy fan de los barcos. No, de hecho... Porque por eso lo pone. De hecho, sí hay muchos fanáticos de Assassin's Creed que al momento de llegar a jugar la parte de los barcos en Assassin's Creed Black Flag, les gustó tanto que quizás dijeron, vamos pidiendo un juego solo de estos barcos. Pues yo he preguntado aquí y a nadie le ha gustado. A mí sí me han llegado comentarios de la gente diciéndome que es la parte que más desencantó de Black Flag. Pues ahora ya van a ver su título propio y bueno, esto fue una parte que presentaron y creo que lo más sobresaliente es lo siguiente. Presentaron el Beyond Good and Evil 2 después de no sé cuántos años de espera, casi 30 años de espera. Yo creo que fue la presentación más emotiva porque estaban casi llorando los desarrolladores. El director del juego salió llorando. Y ¿sabes por qué? Hay una historia atrás de fondo. Él no lo habían confirmado. A él antes de salir le dijeron, ¿sabes qué? ¿Tu juego tiene luz verde? Sal a anunciarlo. Imagínate el impacto de la persona de enterarte de Sara al presentar tu juego tienes luz verde en el evento. Todos los chavos desarrolladores estaban sentados. A ver, vénganse, súbanse todos, súbanse y se subieron. Y sí vemos a un Beyond mucho, muy pulido, muy bonito, muy... Se nota más la diversión del juego. O sea, se divirtieron al momento de hacer este juego y tienes un mundo expandido. Ya no es un solo ladito o vas a viajar de un lado a otro. Ya no es más o menos de mundo abierto, va a ser un poco más extenso. Cabe aclarar que solo es un taller de anuncio, aún falta mucho desarrollo. Pero por lo menos ya tiene luz verde, eso ya tiene luz verde. Y nos confirmaron que van a ser diferentes mundos. Así es que vamos a ver este tráiler y regresamos. ¡PorfurREAM! Wau,汁! ¡No,汁! 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 ¡No,汁!.. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese enfrentamiento de la transformación de un robot a ser un humano, entonces está padre. Contra la anarquía, luchar... No dijeron fecha, no dijeron nada aún. Entonces, ¿sabes qué es lo que hay que esperar? Me imagino que en el Spines van a decir algo más. Igual, y sí, les digo, van a guardar todo para el Xperience, porque el Xperience es donde van a echar toda la carne al asador. Y lo otro presentado, que no necesariamente es de Sony, sino es de Capcom, fue el Marvel vs. Capcom Infinite, que mostraron el tráiler de historia y mencionaron en ese momento, va a haber un demo de historia gratis en la Store. Todos en ese momento, ¡pum! Vámonos al PlayStation a bajar el demo. Tardó un poquito en aparecer, pero lo logramos y empezamos a jugarlo. Y el juego tiene sus detalles, pero luce bien. El demo, bueno, no es de lo mejor. De hecho, al ver el demo de jugable que estaba en el E3, se veía mucho mejor. Yo creo que lo soltaron como para contrastar, no sé, la sorpresa que fue el Dragon Ball. Sí, sí, igual y sí. O para tranquilizar también a la gente que ya está esperando más información. Yo quería probarlo, entonces yo lo pude probar bien y la verdad, vale mucho la pena. Yo digo que sí vale mucho la pena. Vean esto, regresamos. ¡Ay, qué me mata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miles! ¡Miles! ¡Suscríbete al canal! 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 también de Yoshi para jugarlos en su Nintendo Switch y vamos a ver qué más nos trae adelante el Nintendo también con algunos otros aditamentos como el próximo VR y esas cosas raras. Ya veremos y bueno, vamos a ver un pedacito de estos dos cojitos. Y lo otro rescatable de la conferencia de Nintendo fue este Xenoblade Chronicles 2 que es la secuela del original Xenoblade Chronicles no del X que fue para Wii U o sea, es un revueltijo. O sea, los Xenoblade Chronicles habían dejado de salir desde consolas anteriores. Regresaron ahora las consolas de Nintendo y ahora han hecho una mezcladela que ya ni sabes ni qué. Volvemos a lo mismo. Estos títulos son títulos de cajón dentro de Nintendo. No necesariamente porque los Xenoblades eran de PlayStation antes y no sé qué firmaron con Nintendo que ahora son exclusivos de ellos. Entonces ahora me imagino que ya les pagan el desarrollo o algo así. Y es muy al estilo. Digo, no hay mucho que decir de este juego. Yo pensé que iban a relanzar el anterior Xenoblade Chronicles en HD pero no. Decidieron ir una secuela más. Se ve bastante bien. Está bien que haya RPGs porque la consola no tiene RPGs. Digo, nadie más le está dando apoyo. Al rato van a salir los RPGs a diestro y siniestro. Bueno, pero nadie más le está dando el apoyo por ahora. Entonces se agradece que por lo menos tenga un muy buen RPG como en este caso de Xenoblade Chronicles. Se ve bien. Digo, los fans de RPGs sabrán de qué es esto. Entonces vale mucho la pena. No dijeron fecha, no dijeron nada. Lo interesante es lo siguiente que mostraron. ¿Otro anuncio? Gente que mojó sus pantalones al momento de escuchar el anuncio solamente por ver esto. O sea, una sola imagen del nombre de Metroid. Metroid Prime 4. O sea, inicia un taller oscuro. Y dices, ¿qué está pasando? Salen las letras. Metroid Prime 4. Y ya. Se acabó el taller. Es todo. O sea, el juego aún está en desarrollo. No hay nada hecho. Solo hemos estado en un logo. O sea, te digo que nomás te mandas a presentar todo eso por compromiso. Sí, sí, sí. O sea, fue porque... No tenía nada que mostrar. A ver, háganme un diseño rápido del logotipo de Metroid y vamos a enseñarlo. Y ya con eso, muchos fanáticos de Nintendo gritaron y se emocionaron hasta los huesos por un Metroid. ¿Pero por qué? Porque había pedido muchos. Una secuela más. Nintendo no decía nada. Por fin ya la anunciaron. Ya es real. Entonces, veremos si en el futuro sale. No va a tardar porque no está nada hecho. Y a ver gráficamente cómo va a ser. Así es que vamos a ver estos trailers y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el título de Metroid Samus Return también se anunció para la consola de 3DS. Digo, si ya teníamos en cuenta que anunciaban un solo logotipo de Metroid, dijeron, pues denle... Emocionen más a la gente dándole y recordando lo que es Metroid. Bueno, este Metroid es del estilo clásico, es como lo de Super Nintendo. Está muy cool. Regresa ahora al 3DS porque también habían experimentado con los juegos en primera persona. Pero esta vez ya no. Va a ser el estilo clásico, pero se llama Metroid Returns. Regresa a sus raíces, a lo que muchos fans habían pedido por años. Digo que por lo menos 15 años habían pedido de nuevo un Metroid y por fin va a pasar. Muchos ya se habían cansado de los emuladores y volver a jugar los mismos juegos de Metroid. Entonces, al momento de traerte este título, revivir a esta franquicia... Trama a muchos, ¿eh? O sea, muchos se quedaron de... ¡Ah, por fin otro! Por ahí empezaron a sacar memes de ahora me toca a mí, sale Samus y está Mario y todos los demás abajo y Samus, ¡ah, voy yo! Ya le dieron fecha de salida. Sale el 15 de septiembre. O sea, muy patrio el asunto. Está muy bueno. Hay que esperar a hablar. Vamos a hablar mucho más de este. Sí, sí, sí. Más adelante va a salir más información. Y bueno, ya con lo que cerraron, lo más importante creo que fue de lo que mostró Nintendo fue Mario Odyssey, ¿no? Este nuevo Mario para el Nintendo Switch. Con esa musiquita que tú decías que suena como New York. Es muy New York. Porque, o sea, si van a Nueva York o ven películas de Nueva York siempre van a tener este tipo de música que es muy cabaret de aquel estilo. Y el juego realmente, yo dudaba de él. Se ve muy bonito. Veo algo nuevo. O sea, veo cosas nuevas. Ya no veo las mismas cosas dentro de un Mario. Está la gorrita, ¿no? La gorrita esta que lanza Mario y te roba los poderes de los demás o controlas a los demás. Esa opción de al momento de que la gorra se pone en el personaje y puedas controlar al otro personaje, eso es lo interesante de este juego que, como lo repito, no es lo mismo que los anteriores Marios. Es más como un Mario 64 más que los Mario 3D World que eran, sí eran en 3D pero eran como situados a cierta línea. Esta vez, otra vez, es mundo abierto. Pero con un gameplay más interesante, digo. Es que es lo bonito. Y ya tienen fecha. Y tiene zarapa y sombrero charro. Sale en octubre. Así que vayan hablando para su Switch y para su Mario. Y bueno, ya nos vamos, muchachos. Nos vamos, muchachos. Cuéntenos también qué les pareció todas las conferencias. No se les olvide visitar el Facebook y darle like y también la página web que es www.escuadronmtv.com para que chequen los regalos que tenemos ahí de Actec y más cosillas de pases para Premiers. YouTube, también muy importante. Activen la campanita si quieren enterarse cuando subamos un video. Nos vemos la próxima semana. Así es, nos vemos. Esto fue Escuadrón Gamer. Adiós. Bye.